Y a los colegas, yo quiero compartir con ustedes de manera breve, porque ya en el día de ayer la señora directora de Palaneación había hecho un análisis más detallado sobre el Plan Nacional de Desarrollo y hace cerca de cuatro semanas tanto el ministro de Hacienda como ella habían trabajado también el tema, pero quiero compartir con ustedes sobre todo lo que viene en la ponencia para primer debate por parte de las comisiones económicas. Lo primero que quiero recordarles a ustedes es que este Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, está basado en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas con una visión de largo plazo. Eso no lo podemos dejar por fuera, ese es un tema fundamental en este caso, que fue un plan que se construyó desde y con las regiones, con lo cual tiene propuestas para todo el territorio nacional y tuvo un espacio especial para San Andrés y Providencia y para el tema de los océanos. Este plan también tuvo un capítulo especial para las mujeres, para los discapacitados y para las comunidades étnicas, un compromiso con la austeridad y con la eficiencia del Estado, una apuesta por recuperar la economía con emprendimiento, con desarrollo científico, tecnológico y la innovación, con la cultura, con el turismo, como lo vamos a ver a través del articulado y este plan le está apostando a la equidad y por eso el 46% del plan plurianual de inversiones se destina a programas en materia de equidad. El plan que tiene un monto estimado de 1.1 billones de pesos, ven ustedes aquí cómo su financiamiento está soportado en el presupuesto general de la Nación, en la cofinanciación que van a hacer sector privado, en el sistema general de participaciones, en aporte de los recursos propios de las entidades territoriales, porque hay muchos de los proyectos que son o por alianza pública-privada, son proyectos cofinanciados por las regiones a través de recursos propios del sistema general de regalías. Es bueno tener presente entonces que como los planes anteriores, este plan también tiene una participación importante de los diferentes entes públicos y privados. Y que en materia sectorial, este Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, tiene en el sector de la educación el sector con el mayor participación en términos de los recursos del Plan Plurianual de Inversiones, seguidos precisamente por sectores como el de salud, transporte, mina, vivienda, agricultura, inclusión social, ambiente, entre otros. Esto para mostrarles que de ese 1.096 billones de pesos que vale este plan en su Plan Plurianual de Inversiones, sectorialmente la coherencia entre las prioridades con la equidad y los recursos asignados al Plan Plurianual de Inversiones. Y en materia regional, como fue muy rico en la labor de construcción con base en las regiones, muy importante resaltar que la región central constituida para este propósito, en cuatro departamentos, la Costa Caribe con sus siete departamentos, el eje cafetero que incluye Antioquia son tres y Antioquia cuatro departamentos, los cuatro departamentos del Pacífico, los departamentos del Meta, Casanare y la Orinoquía, la Amazonía, los dos Santanderes, la región Sea Flower, que es la región de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los océanos, en el Plan Plurianual de Inversiones ha ajustado, ha ajustado, como lo presentó la directora ayer, en ellos está concentrado cerca del 75% del Plan Plurianual de Inversiones. ¿Por qué no todo? Lo dijo la directora ayer, porque hay partidas, programas y proyectos, como los de defensa, que son muy difíciles de regionalizar. Dicho esto, de cómo le está apostando el plan en materia de su Plan Plurianual de Inversiones, y cuáles fueron los soportes que tuvo el plan, es muy importante que tengamos presente que este Plan Nacional de Desarrollo recoge las propuestas de campaña del Presidente de la República y de su gobierno, y por eso quiero resaltar aquí algunas de las más importantes propuestas de campaña que están materializadas en este Plan Nacional de Desarrollo. Se propuso en campaña una mayor cobertura de los niños menores de 6 años, esto es entre 0 y 6 años. Efectivamente, de 1.2 millones de niños atendidos hasta julio del año pasado, la meta es llegar a 2 millones de niños atendidos con el plan, y cuando vamos a las bases del plan, se especifica la estrategia a través de más centros de atención integral y a través de una mejor alimentación. Por eso, en el caso... Senadora, senadora, discúlpeme un segundo. Señora Secretaria de la Comisión Tercera. Señor Presidente, en la Comisión Tercera de Cámara se acaba de conformar el quórum decisorio con el doctor John Jairo Berrío. Ok. Siga, señora senadora. Continúo, señor Presidente. Una meta importante de este plan es la mayor cobertura en la alimentación escolar y por eso 7 millones de niños se está proponiendo, se benefician del PAE, se reforma el PAE y se plantea una institucionalidad especial para asegurar las bondades de este programa. Un gran compromiso fue con la educación media en la doble titulación. Este programa está proponiendo como meta llegar a 650 mil jóvenes bachilleres con la doble titulación. Compromiso importante ha sido la jornada única escolar y se aspira a duplicar y llegar a 1.8 millones de estudiantes con jornada escolar extendida, completa y además de ello con mejoramiento de infraestructura. Y el programa Mi Familia, un programa nuevo a llevarlo a 280 mil beneficiarios. Los jóvenes, que es un compromiso también del gobierno, la meta es llegar a 500 mil jóvenes en acción, a tener cerca de 520 mil nuevas viviendas de interés social y a 600 mil mejoramientos de vivienda para la población colombiana. Y apostarle, seguir apostándole por la reducción de la pobreza y bajar las personas, los hogares en pobreza de 12.9 a 10 millones de personas, todavía alto, pero sería una reducción significativa. En materia de legalidad, que es uno de los pilares de este plan de desarrollo, es reducir la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes y bajarla a 23.2% por cada 100 mil habitantes. Aumentar el número de criminales que se entregan a la Fiscalía General. Esto es un promedio de 70 mil hectáreas por año para poder acabar con ese cultivo ilícito que tanto daño le está haciendo a la economía y a la sociedad colombiana. Y beneficiar a 15 mil colombianos que le han servido a esta patria con la ley del veterano. En materia de emprendimiento, alguno de los metas de este plan de desarrollo es apoyar 4 mil empresas con fábricas de productividad, es lograr al menos 11 mil 500 millones de dólares de inversión extranjera al año, es tener más de 5 millones de visitantes no residentes en Colombia para estimular el turismo, recuerden ustedes que la apuesta es que el turismo pueda ser el nuevo petróleo de Colombia y sea una fuente generadora de crecimiento, que las exportaciones no minero energéticas puedan ser del orden de los 27 mil millones de dólares y que el valor agregado en los sectores denominados sectores de economía naranja pasen a representar el 5 o 1% del Producto Interno Bruto. Aquí he sintetizado algunas de las metas del plan coherentes con las propuestas del gobierno y que tienen un soporte de su estrategia en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora me quiero meter con el articulado. Este Plan Nacional de Desarrollo que está para debate hoy aquí ante las Comisiones Económicas Conjuntas tiene unos artículos novedosos que yo quiero compartir con ustedes. El primer artículo novedoso que quiero compartir con ustedes es el artículo 100 denominado Emisiones Naranja, que es la posibilidad que las pequeñas empresas se puedan hacer emisiones de títulos valores hasta por el equivalente a 20 mil millones de pesos para que ellas se capitalicen, se fortalezcan y puedan prestar un mejor servicio. Es un artículo novedoso de este Plan de Desarrollo. Un segundo artículo que considero novedoso es que la gestión catastral no solo se considera un servicio público, sino que se habilita a gestores catastrales por parte del IGAD. Esto es la posibilidad de que los municipios que tienen o los departamentos catastros independientes o aquellos otros que puedan ser habilitados por el IGAD puedan ayudar a hacer la formalización catastral. El gran reto del país es que hoy solamente tenemos el 5% de esta formalización. El gran reto es poder llegar a ver si al menos el 60% se hace en este cuatrienio en materia de formalización y gestión catastral. Un tercer artículo que considero novedoso es la cédula rural. La cédula rural está contenida en el artículo 142 y la cédula rural tiene una experiencia maravillosa como la cédula cafetera. Entonces lo que se quiere es que haya la posibilidad que con base en la experiencia de los cafeteros se pueda generalizar para el sector productivo del agrocolombiano la cédula que permita prestar mejores servicios y focalizar los beneficios a la zona rural colombiana. En el artículo 107 se establece el seguro agropecuario. Ese es un avance significativo para que los agricultores puedan proteger sus cosechas. En el artículo 108 se trae el compromiso con las universidades. Se mete ahí el 4% de la base, luego el 4.5 y luego el 4.65 de la base de las universidades públicas. Ese compromiso que se adquirió está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 125 es el artículo que permite que todo nuevo empleo público debe al menos tener el 10% de empleo para jóvenes sin experiencias. ¿Cuántos jóvenes colombianos con gran esfuerzo se gradúan de sus estudios universitarios, de su formación técnica y tecnológica, y resulta que le piden experiencia pero no puede tener experiencia porque está recién graduado? Entonces, esto lo que permite es que esos jóvenes puedan tener en el Estado la posibilidad de trabajar. Entonces, al menos el 10% de los nuevos empleos tiene que ser para estos jóvenes sin experiencia. En el artículo 124 se implementa la estrategia Sacúdete, que es la estrategia para el deporte, la cultura, la ciencia, la tecnología para los jóvenes. Ese compromiso se va a haber materializado precisamente con esta estrategia. El artículo 163 es un artículo también muy importante, novedoso. permite crear las zonas diferenciadas de transporte, esto es, que los municipios o grupos de municipios, según unas particularidades, puedan definir, no sólo entre ellos, cuando son de distancias cortas, las condiciones de ese transporte, sino también cuáles van a ser esa ruta. Esto va a ayudar mucho a desamarrar que, por ejemplo, tan cerca hay entre, pongo el caso en el eje cafetero, entre Pereira y un municipio del Quindío, que quedan a 20 minutos, pero resulta que como uno es de Risaralda y el otro es del Quindío, cada uno tiene que tener guías diferentes y tiene que separarse. Entonces, este artículo va a ser un artículo muy positivo. El artículo 113, el de piso mínimo de protección social como garantía mínima de seguridad social, lo explicaba yo ayer, mucho colombiano hoy que trabaja de tiempo parcial, no puede cotizar, no sólo porque no tiene la capacidad de pago, sino porque como es trabajo parcial muchas veces no gana el salario mínimo. Este artículo le va a permitir poder seguir cotizando la seguridad social y que los empleadores sean los que paguen ese 15% por esas personas. Eso es ayudarles a que ellos también tengan los beneficios de la seguridad social. El artículo 140, que es la cotización de seguridad social de trabajadores independientes, y que los empleadores sean los que puedan desembolsar una cuenta de cobro, su aporte a la seguridad social. Aquí se le está dando la posibilidad de que pague mes vencidos de tal manera que cuando reciba su cheque, ahí mismo pueda pagar su seguridad social. El artículo 134, la ley de punto final para el saneamiento financiero de salud, ¿cuántas veces en el presupuesto general de la Nación no hemos hablado de la crisis de los hospitales y de las clínicas? Este artículo va a permitir precisamente que haya una conciliación de aquellas deudas, de aquellas facturas que no están cubiertas en el POS y que vienen con todo el tema de la tecnología. Es el compromiso que se adquirió en campaña de la ley de punto final en el tema de las cuentas de salud. El artículo 254 es un artículo para mí fundamental. Es el trazador presupuestal para las comunidades étnicas y un artículo posterior para las mujeres. Esto es, siempre hemos querido saber las mujeres, los raizales, los afrocolombianos, los indígenas, cuánto del presupuesto general de la Nación se destina para nosotros. Bueno, aquí se pide que se cree ese trazador presupuestal. Hay otro artículo que también es fundamental, el artículo 53. Hoy el país tiene cerca de 8 billones de pesos en mora por deudas de sentencias o conciliaciones con tasas de interés del 30% que se está proponiendo aquí. Que el Estado, que el gobierno asuma esa deuda y la convierta en test es para que esa tasa que antes pagaba el 30% pase a pagarse al 7, al 8, a una tasa razonable, con lo cual se pueden asumir los compromisos y el Estado tiene un ahorro. El artículo que sigue, que es el artículo 48, es fundamental. Es la posibilidad de que las tasas, las contribuciones, las tarifas se liquiden en VT, en unidades de valor tributario. Hoy todo está indexado al salario mínimo, al aumento del salario mínimo. ¿Qué pasa? Que mientras la VT tiene un comportamiento mucho más suave en su crecimiento, el salario mínimo tiene picos, puede haber un año que el salario mínimo sube el 6%, otro puede subir el nuevo, otro puede subir el 5% y termina el contribuyente. Por estar atado al aumento del salario mínimo, termina el contribuyente pagando más tasas y contribuciones. Solo en VT es para tarifas, multas y tasas, no más. El resto sigue utilizándose como valor de medida el salario mínimo. El artículo 153. Este es un artículo, ustedes dirán, María Rosario siempre dice que todos son importantes. ¿Yo qué hago? Pero esto me parece importantísimo. Es la concurrencia para financiar iniciativas de gasto por fuera de su jurisdicción. Pongo el caso, cuando haya proyectos que son de beneficio de más de un municipio, hoy ningún alcalde, ningún gobernador puede invertir por fuera de su jurisdicción. Este artículo está facultando de que si el proyecto que yo voy a hacer entre Bogotá y Soacha, a Bogotá le conviene invertir en Soacha porque va a beneficiar el proyecto de Bogotá. Este artículo va a facilitar eso, la posibilidad de cuando haya concurrencia, cuando haya proyectos de interés de más de un municipio. El artículo 198. El Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación. Ese es un flagero que ya vimos aquí, que está agobiando el ambiente colombiano y toda la potencialidad de bosque que tiene la patria. Yo dejaría ahí lo que son los artículos, a mi juicio novedosos, hay muchos más, pero la idea no es ser exhaustivo con todo. Quiero pasar ahora a los artículos que tomamos la decisión en las comisiones de ponentes de traerlos como polémicos. Yo resalto los cuatro artículos que se consideraron polémicos de tal manera que será esta comisión en la que definamos qué vamos a hacer con ellos. Uno, el artículo 35, sobre el manejo del presupuesto, se consideró un artículo polémico para que definamos. Dos, el artículo 87, que es la validación biométrica de los sistemas de la Registraduría Nacional, segundo, que va a permitir precisamente que se usen las nuevas tecnologías a futuro en todos los servicios que se presten. Tres, los de adecuación de tierras. Es toda una propuesta en materia de adecuación de tierras. Lo que pasa es que se propuso ya muy al final, no se alcanzó a dar el debate completo y por eso se consideró que valía la pena mejor esperar. Lo mismo que los recursos para el ICA, para el control de la salmonella. Los traigo aquí porque se habló del tema allá. ¿Qué artículos se eliminaron? Quiero resaltar solamente un grupo de ellos. Se eliminaron el artículo 27, que le cambiaba las responsabilidades a los OCAD y solo quedó que la Secretaría Técnica de los OCAD PAS la realizara planeación nacional. Se eliminó el artículo 172 sobre los programas de inversión en el río Bogotá, se eliminaron los artículos 146, 147 y 148, que hacían el cambio en materia de la liquidación del impuesto al consumo de licores. Y se eliminó el artículo 179, que era el artículo que volvía a la ley 142 sobre los subsidios de servicios públicos, con lo cual se mantiene que para el estrato 1 el subsidio de servicios públicos del 60%, para el estrato 2 del 50% y para el estrato 3 del 15%. Dicho esto, entonces, fueron 2.698 proposiciones presentadas en los temas económicos 456, en los temas de emprendimiento 517, en los de equidad 681 y en los de legalidad 510. ¿Cuántos tienes? Senadora, ¿cuánto le falta? Ya solo voy a traer una. ¿Cuánto? Ya, una diapositiva. Una diapositiva. Bueno, pero déjeme, por favor, señores secretarios, comisiones terceras y cuartas del Senado. Señor Presidente, la Comisión tercera del Senado registra cuor un decisorio. Comisión cuarta del Senado registra cuor un decisorio. En consideración del orden del día leído, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. ¿Lo aprueba las comisiones? Comisión tercera de Cámara, la aprueba, Presidente. Comisión tercera del Senado, la aprueba, señor Presidente. Comisión cuarta del Senado, la aprueba, señor Presidente. Comisión cuarta del Cámara, la aprueba, señor Presidente. Continúa, señora senadora, que se guía de someter otra votación. Ya para terminar entonces, hoy la ponencia que tenemos para debatir tiene 311 artículos, de los cuales 128 son nuevos. Ahí ven ustedes algunos artículos según temas. Nueve artículos fueron eliminados, ahí están algunos de los que se eliminaron. Y los artículos que les hablaba son artículos para discusión. Finalmente, es bueno saber en materia de tasas, contribuciones que tiene este proyecto, porque se ha dicho mucho. Este articulado que tenemos hoy solamente crea dos tasas nuevas. La tasa del servicio público adecuación de tierra, que es la 245, pero que está pendiente si aquí se vota, porque si no se vota, pues no se crea, pero esa es una de las tasas. Y la tasa que proponemos de la sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora. Cinco contribuciones nuevas tiene este articulado. La contribución de solidaridad en el sistema de salud, que está en el artículo 138. La contribución para el funcionamiento de la CREC y de la Superintendencia de Servicios Públicos, del artículo 186. La contribución a la Supersalud para su vigilancia en el artículo 195. La contribución a la ANI para los estudios y las decisiones en el artículo 222. Y la del Fondo Empresarial en el artículo 91. Y se crean cuatro fondos. El Fondo de Seguridad Social, en el artículo 213. El Fondo para el Parque Automotor de Carga. El Fondo de Adecuación de Tierras, si lo aprobamos aquí. Y uno nuevo, que es el de Chocó. Entonces, señor Presidente y apreciados colegas, con esto rindo presentación del proyecto para primer debate del articulado y bases del Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Plan de Desarrollo presentado por el Gobierno del Presidente Duque y puesto a consideración del Congreso de la República, que fue estudiado por los ponentes y coordinadores ponentes durante casi 45 días y que está sometido a debate en el día de hoy. Mil gracias, Presidente. Muchas gracias, señor.